Hola hola a todos como están, aquí Isakelprodeka, dándoles nuevamente la bienvenida a un video del GTA San Andreas para el canal, en el video de hoy, serán testigos de un terrible hallazgo que me encontré mientras jugaba una de las misiones del juego, la verdad es que esto es inexplicable, así que les pediré que se queden hasta el final para que me ayuden a concluir como fue que esto ocurrió, dejándome tu comentario, pero algo que puedes ir haciendo desde ya es dejarme tu me gusta como apoyo, suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones, si, además te recomendaré que luego de ver este video, vayas a ver este otro, quedó muy increíble, y necesito que me apoyen los videos del GTA V, ya que estaré trayendo más próximamente, les dejaré el link en la descripción del video y en un comentario fijado, comenten Raider en GTA V allá en aquel video, les estaré dando corazoncito. Pero vale, ahora si, iniciemos. Estaba por empezar la misión de fiesta en la playa, una misión que realizamos para Ujiro, colega de CJ, este tipejo llevaba un par de días de haber salido de la cárcel, y se encontraba trabajando en un local de burger shop, como ya sabemos, Ujiro se creía un rapero o artista musical, pero uno sin talento, y eso lo sabemos debido al desagrado por parte de CJ y las demás personas, este tipo necesitaba un equipo de música, por lo que CJ es quien se tomará la molestia de cumplir con dicha tarea, todo con el fin de que este colega lo dejara en paz, ya que a CJ muy poco le mueven estos líos, y menos cuando se trata de alguien sin auténtico talento, lo bueno es que CJ era sincero, desde un principio se lo dejaba claro, que no tenía talento para las rimas, solo le gustaba balbucear cosas sin sentidos, pero bueno, como dice el dicho, por la plata baila el mono, Ujiro se había enterado que había una fiesta en la playa, por lo que allí había un furgón con un buen equipo de sonido, y eso era justo lo que estaba necesitando para dar su fiesta, por lo que CJ tendría que aceptar dicha tarea, Ujiro se había ofrecido de ir con él mientras lanzaba unas rimas libres por el camino, cosa que CJ rechazó rápidamente, ya que no quería escucharlo, jaja, le dijo que mejor él se encargaba de eso, así que una vez terminada la cinemática, era momento de conducir hasta la playa, algo que si me pareció extraño al jugar esta misión, fue el hecho de que no me exigió las horas específicas entre las 17 y las 22 horas, eso fue raro, porque, apenas eran las 14 horas, era de día aún en el juego, ni siquiera se acercaba el ocaso, nada, tal vez fue un pequeño fallo a mi favor, ya que sinceramente no me gusta esperar tanto para hacer una misión, es algo molesto cuando se trata de tener que venir a una hora específica, ya que a veces podemos estar en el otro extremo de la ciudad justo cuando debemos ingresar a la misión, y cuando llegamos, ya no nos da tiempo, por lo que hay que esperar de nuevo, uno de los trucos que usaba para que este proceso de espera se adelantara, era guardando la partida, si, pues como sabemos al momento en el que guardamos la partida suelen pasar 8 horas en el juego, por lo que es algo muy muy bueno, es una cosa ventajosa. Pero vale, ya estaba aquí, por lo visto la fiesta en la playa no tenía ningún tipo de problema, todo estaba fluyendo normal, tal cual deberían ir las cosas, lo digo por el hecho de que no me exigió hora específica para ingresar a la misión, y temía de que algo fuera de lugar ocurriera, no sé, por ejemplo que no apareciera nadie aquí en la playa, pero creo que los de rockstar no son tan tontos por lo visto, así que era momento de retar a esta chica, cumplir con el puntaje necesario al bailar, y robarme la furgoneta para el rapero loco de uji low. Recuerdo cuando jugué esta misión por primera vez, se me hacía difícil, tanto como la misión de cesar vialpando, en donde debíamos bailar con los autos, esta y aquella misión me reventaron los huevos por muchísimo tiempo, siendo apenas un niño de 8 años, estas misiones eran realmente frustrantes, recuerdo que mis amigos y yo competíamos por ver quien lograba salir de esta trabada primero. Recuerdo que ellos pasaron primero la de cesar vialpando, pero yo pasé primero esta de bailar en la playa. Justo en este momento me había puesto muy furioso, porque había hecho casi 4000 puntos, más de los requeridos, y por haber terminado el baile antes de tiempo, la misión simplemente salió fracasada, si, esto fue algo que me sacó de quicio rápidamente, porque, porque ya había hecho 3900 puntos, no quería seguir bailando hasta el final, simplemente no quería hacerlo, así que me desquité con toda la fiesta, no me gustó el que hubiera fracasado la misión, maldita sea, a a a a, empecé a dispararle a todo, explotar los vehículos y acabar con los npc que me rodeaban por aquí, me había enojado muchísimo, maldito san andreas, nunca puedo hacer las cosas como quiero. Para mayor colmo, la pantalla se me había puesto en negro, joder, lo que faltaba, que el juego se me pegara, pero, no fue así, el san andreas no se había pegado, por lo contrario, algo raro estaba por empezar a ocurrir. Cuando el juego reaparece nuevamente, estaba parado en medio de la calle, pero estaba aquí mismo en Santa María, estaba lloviendo fuertemente, y el cielo se estaba tornando de un color rojizo, habían un montón de autos de helados en el medio de la calle, y juntos a estos habían payasos, al parecer estaban muertos, CJ no se creía esto, yo estaba impactado, porque, esto me apareció así de la nada, como si nada, que demonios, toda esa furia y enojo que me sentía hacía apenas unos segundos, estaba empezando a cambiar, pues ahora me sentía algo intrigado, pasmado, sorprendido, como lo quieran llamar, mis emociones se estaban balanceando entre curiosidad y miedo a lo desconocido, porque, nunca antes me había encontrado con este tipo de cosas en el san andreas, y los payasos, la apariencia de los payasos era una diferente a los que solía ver en el juego, estos eran delgados, eran diferentes, CJ creía que esto era una broma, una broma de mal gusto, pues no creía que alguien era capaz de asesinar a estos payasos, pero, yo golpeé a un par de estos y sangraron, por lo que, efectivamente no tenían vida, eso me empezó a asustar un poco más, lo que mi mente pensaba es que tal vez alguna mala lectura de archivos internos del juego ocurrió, y esta rara escena se cruzó, pero, la manera en la que CJ interactuaba con sus diálogos me aterraba, ya que, también para el, esto era nuevo. De la nada, CJ se fijó que había un peluche gigante de color azul en medio de la carretera, mierda ah ah, que loco, y cuando me intenté acercar para ver quien o que era eso, había desaparecido, si, desapareció de golpe, tal si fuera un fantasma, mierda, CJ decía que esto parecía una casa de los sustos, por todo lo que había en medio del camino y las cosas perturbadoras que estaba viendo, solo que en vez de ser una casa, era en la vía al muelle de atracciones de Santa María. Todo esto era muy extraño, es muñeco azul me parecía conocido, y fue entonces cuando lo volví a ver, salí corriendo rápidamente hacia él para ver quien era, pero otra vez había desaparecido, lo bueno fue que no desapareció por completo, sino que empezó a correr, si, empezó a correr por lo que quedaba de vía aquí en el muelle, la forma en la que estaba bloqueado el paso me pareció muy rara, era como si esto formase parte de alguna atracción, como si esto fuera un minijuego, o que se yo, yo intentaba mantenerme cuerdo ante lo que veía, porque sabía que solo era un juego, y que nada más allá de lo normal podía pasar, solo era un juego, nada más allá de lo común me podía pasar, estaba intentando descifrar con mucha cautela y precisión lo que sea que me empezó a ocurrir aquí, porque, en serio que estaba muy intrigado, CJ se encontraba de igual manera, él no quería formar parte de lo que sea que fuera esto, solo quería saber quien estaba detrás de todo, al llegar a la zona final del muelle, otra vez había desaparecido ese extraño muñeco azul, pero, cada vez más me empezaba a acordar de donde fue que lo había visto, primero pensé que lo había visto en una caricatura, pero no, no era ese de la caricatura, este muñeco era de un juego, si, este muñeco era de otro juego, pero, no recordaba su nombre, no se como diablos logró aparecerse aquí en el GTA San Andreas, si yo ni siquiera poseo dicho juego donde él sale, así que es raro, es muy raro, yo lo estaba buscando, porque CJ pensaba que alguien estaba dentro de este, que el muñeco era un disfraz, por lo que podía ser una posibilidad, pero, se desaparecía de la nada, eso era perturbador, como desaparecía de golpe. Y entonces fue cuando lo volví a ver, estaba montado en el segundo piso de este local en el muelle, mirándome fijamente, CJ no lograba entender como era que se movía tan rápido, ni yo lograba comprender eso, pero justo ahora fue que recordé de que juego era este muñeco, el juego se llama Poppy Playtime, no puede ser, este es Huggy Wuggy, no, no es posible, no es posible que Huggy Wuggy esté aquí en el San Andreas, eso no es cierto, mierda, mierda, ahora si me había alterado, ya que hace un par de meses atrás había visto un video de este juego, y la verdad es que este maldito muñeco se vuelve aterrador, ahora debo cuidarme la espalda de Huggy Wuggy en el San Andreas, debía evitar que este muñeco se transformara, porque si no la cosa se pondría fea aquí en el San Andreas, de eso no había dudas, ya me había puesto más nervioso, estaba más asustado, pero tenía que saber cómo sorprenderlo y atacarlo, eso lo tenía que hacer antes de que se transformara, debía hacerlo cuando estuviera en su fase normal, porque si se transformaba, la cosa se pondría muy muy tétrica, justo cuando lo encontré y lo iba, y apareció en mi pantalla un screamer de, mierda, mierda, se puso loquísimo, y Huggy Wuggy me empezó a atacar, no, no, ya se había transformado, ya se había convertido, maldito juguete, no, no, déjame en paz, CJ gritaba por ayuda, Huggy Wuggy había llegado al GTA San Andreas, y ya se había convertido en el muñeco diabólico que este ser es, mierda, mierda, CJ todavía creía que había alguien dentro del disfraz, pero la verdad es que este muñeco está maldito, es un muñeco entemoniado, y actúa por sí solo, no, me aparecían de la nada esos tétricos y un screamer de Huggy Wuggy en mi pantalla, no sé cómo esto llegó a pasarme, que tiene que ver el GTA San Andreas con este otro juego, cómo es que la situación se prestó para dicho acto tan escalofriante, tenía la certeza de que algún virus o algún tipo de troll de internet me espiaba, y quiso jugarme una malbroma mientras jugaba al juguete, alguien que sabe sobre este tipo de cosas cambió los archivos de mi juego y agregó esta extraña moralidad de juego de la nada, en la cual Huggy Wuggy me quiere asesinar, pero no se lo permití, logré derrotar a este maldito muñeco de color azul antes de tiempo, sí, sí, lo derroté, tomé su misma motosierra y empecé a atacarlo, pero no fue por mucho, ya que el GTA San Andreas dejó de funcionar. Sea quien sea el que estuviera detrás de esta mala broma me las pagará, ya que desde entonces, jamás me topé con dicho juguete en el San Andreas. Sea quien sea el que estuviera detrás de esta mala broma me las pagará, ya que el